¡Vení, me siento! ¡Dies, hoy, contigo! 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 ¡Vení, contigo! ¡Dies, hoy, contigo! ¡Dies, hoy, contigo! ¡Vivir contigo! ¡Ve a dar los de mis días! ¡Hazle viaje! ¡Ya sobran! ¡Vivir también! ¡Vení, vení, 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 vení Ven y me siento, que estoy contigo, ven y me siento, linda mujer, esta canción es para ti, es para ti, mi hija mujer, esta canción es para ti, es para ti, mi hija mujer, esta canción es para ti, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!